¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Leonardo Parra, hago parte del equipo ChefMenu y los apoyo a ellos en el área de marketing digital. Esta semana hemos estado en el Google Launchpad del Mintic y junto con Apps.co hemos sido beneficiarios de los programas de emprendimiento que tienen para todo Colombia. Nos ha servido puntualmente en el tema de redefinición del negocio, donde hemos podido mejorar bastantes cosas en aras de que la empresa crezca muchísimo más rápido. Muchas gracias a todos.